Bueno, buenos días a todos, gracias por la invitación. La presentación que voy a hacer yo es parte de un proyecto que surge de la tensión que hay en términos del encuentro entre la cultura macuche y la cultura chilena, no indígena. Yo personalmente soy psicólogo del desarrollo, así que tengo un senso y un desconocimiento en muchas áreas de psicología social y antropología de sistemas, así que me miran más bien desde esa perspectiva. Y lo que me interesó a seguir en este estudio y es complementar con la intervención, es cómo intentar disminuir discriminación y prejuicio a través del encuentro y la interacción entre miembros de ambos grupos, no específicamente niños y adolescentes. El estudio es un equipo bastante grande, como ustedes pueden ver, yo estoy bastante abajo, así que no me veían saber todo del proyecto. Roberto González, el entidad principal, ya hay personas de la Universidad de Massachusetts, de la Sapiens University of Rome y de acá de la Católica, un equipo bastante grande y de interdisciplinario, más lo cual lo hace muy enriquecedor. ¿Cuál es la idea? ¿De dónde surge este estudio? Surge de la noción de que la identidad étnica es muy beneficiosa para el desarrollo infantil-juvenino. Los estudios muestran que una identidad étnica lograda y valorada por las personas es un input importante para el desarrollo. Creo que específicamente miembros de grupos minoritarios, este proceso es mucho más complejo que miembros de grupos minoritarios, tal vez en parte por lo que mencionaba el profesorano, la experiencia es muy distinta. Y sabemos además que el desarrollo de la identidad está enraizado en los procesos de operaciones sociales, sobre todo con padres, como los adolescentes, los niños van generando identidades individuales a través del contacto con sus compañeros, sus amigos, en sus espacios cotidianos. Y entonces en ese contexto lo que nos interesa a nosotros como pregunta de investigación es entender cómo las experiencias de contacto, es decir, el encuentro con los miembros de la otra cultura, y las normas, entendido como el contexto que generan los compañeros, los amigos, la valoración que hacen, puede afectar en los procesos de formación de identidad macuchi y preferencias aculturativas. Es decir, vamos desarrollando cómo esto favorece o dificulta las posibilidades de contacto y por tanto de valoración mutua de los grupos. Vamos desagregando un poco esto por temas. ¿Qué nos dice la psicología del desarrollo? A veces en común y en primer respecto, básicamente lo que dice la gente es poder leerla, pero lo que queremos decir es que hay un proceso bastante distinto evolutivo en las diferentes etapas de la adolescencia. Si uno clasifica esto como adolescencia temprana, media y tardía, uno esperaría que en la adolescencia temprana hay un proceso más bien de exploración, de interacción de valores, es decir, que podamos conocer qué significa ser parte de un grupo étnico específico, que en la adolescencia perdida, hay un proceso de sentido de la identidad, va a tener una exploración de esa identidad, y que por tanto en la adolescencia intermedia hay un proceso de exploración de lo que, perdón, que el tema tenga que ver con qué es la exploración específica, qué es lo que es esperable, más allá de adecuarse a ratones sociales. Entonces, en concreto, un niño más pequeño va a intentar conocer los referentes que implica ser de un otro grupo, luego nos va a intentar ir integrando en un proceso adaptativo, para finalmente darle un sentido, de qué significa para él ser, para ella ser de un otro grupo étnico. Y nuestra hipótesis sería, bueno, esto probablemente es muy distinto para el grupo mayoritario o el grupo menoritario. Entre otras cosas porque la presión que implica ser de un otro grupo va a ser muy distinta. Y entonces, como va a quedar evidente, ¿qué es lo que entendemos por preferencias de aculturación? ¿Qué es lo que esperamos que suceda con esto? La teoría, no sé si la conocen de aculturación de John Berry, del año 84, plantea básicamente que hay dos grandes dimensiones que explican las preferencias de aculturación. La primera es, si es valioso mantener la identidad en las características culturales. Si se le preguntan, ¿para usted es importante mantener su identidad cultural? Y la segunda es, ¿es considerado valioso mantener relaciones con otros grupos? Es importante ser que entubes en términos étnicos y es importante además conectarte y relacionarte con el otro grupo. Y de lo que dar la doble entrada, uno esperaría que la integración, que es lo que esperamos, sea una respuesta así a ambas categorías. ¿Es importante mi cultura? Sí. Y además es importante poder relacionarme con mi nuestra cultura en el contexto en el que estoy funcionando. Y las otras categorías son la marginalización, la separación y la asimilación. Es decir, me importa mantener mi cultura porque no me interesa el contacto, no me importa mi cultura porque sí me interesa el contacto y la imaginación que es la separación con ustedes. Por supuesto que estamos apostando y aquí estamos tratando de un supuesto, no que la integración es mejor que las otras. Creo que es una cosa que compartimos como equipo, pero es un supuesto. Y es importante tener también presente la conversación. Ahora, hay dos grandes puntos que en esta teoría no están presentes o no se han desarrollado suficientemente. Lo primero es que la investigación básicamente ha trabajado en miembros de minorías y no se ha preguntado por las preferencias de la culturación de las malditas. Entendiendo que en un espacio de contacto y de encuentro y de integración deberíamos tener nociones de qué pasa en ambos grupos para poder generar ese encuentro. Y por supuesto el punto de la mayoría también tiene preferencia sobre cómo le gustaría que vivieran las minorías. Y entonces lo que a nosotros nos interesó es también poner atención en qué es lo que piensa la mayoría. Y esto, saliendo un poco del tema de culturación y de preferencias étnicas, en la investigación que yo hago, por ejemplo, en violencia escolar, es súper interesante ver cómo el que determina las posibilidades de encuentro es el grupo que está en la mayoría, no el grupo que está en la mayoría. Son las que generan las condiciones posibles para el encuentro, para la integración, para la conversación. Entonces, focalizarse en la perspectiva de ese grupo es muy importante para poder generar condiciones positivas para esa integración. Y la segunda falencia que hay en la literatura es que generalmente los estudios han tenido que ver con las consecuencias. Si yo tengo tales preferencias en la culturación, ¿qué es lo que pasa en términos de evolución, de desarrollo, de adaptación e integración? Y a nosotros nos interesó un poco más trabajar en los predictores. ¿Qué es lo que explica estas preferencias de la culturación? Es decir, poder ir pensando y vuelvo al contexto del estudio. Estamos trabajando en psicología y el desarrollo y ojalá la integración temprana. ¿Qué podemos hacer para que las preferencias de la culturación de ambos grupos sean distintas para poder generar posibilidades de contagio? Si logramos que los grupos de economía tenemos mayoritario y obtengan una actitud más positiva hacia ese encuentro, tenemos que entender qué es lo que favorece las posibilidades de ese encuentro y por tanto nos metimos en el estudio de estos predictores de preferencias de la culturación. Estoy suspendo rápido, un tema de tiempo porque me interesa que lleguemos a los resultados principalmente, pero así con un buen contexto. ¿Qué sabemos de las relaciones intergrupales? Las relaciones intergrupales o el contexto de padres son por excelencia clave en términos de las actitudes y conductas de los adolescentes. Gran parte de lo que ellos hacen o dejan de hacer tiene que ver con lo que el contexto les va explicando. Hay estudios en conductas violentas, en consumo de sustancias, en creencias políticas, en creencias religiosas, en melancholamiento académico, etc. No hay tantos estudios en preferencias culturativas. Me interesa saber un poco cómo es que las normas sociales tienen que ver con las preferencias aculturativas de los niños y adolescentes. Un tema que es muy importante tiene que ver con este punto que está acá abajo. La pregunta es por qué las personas experimentan ansiedad al interactuar con miembros del exo-lubo. La teoría generalmente muestra que hay un privilegio hacia el contacto con miembros veniendo al grupo, que comparten creencias, valores, etc. de que hay una mayor ansiedad hacia el contacto con miembros del exo-lubo. Y en parte lo que plantean los autores como Turner es que hay un tema como censura, el temor de la censura. El temor de los miembros de mi grupo me censuren por contactarme con miembros del exo-lubo. Y por tanto se va a generar esta distancia y este aislamiento. Y entonces la pregunta que tenemos acá es qué pasa si es que los miembros del endo-lubo favorecen el contacto. Hay normas positivas entre ese contacto y nos apoyan con ese contacto. Y cuando hablamos de miembros del exo-lubo estamos hablando en este estudio de compañeros, amigos y de familia. Hasta donde la familia es capaz de apoyar eso. La teoría básicamente de contacto que desarrolló Gordon Alpoc y que todavía sigue siendo probablemente la más trabajada plantea que para favorecer el contacto intergrupal, para favorecer estas preferencias tenemos que generar contacto. Y es poner gente a experiencias comunes, en este caso chilenos, indígenas y mapuches en el contexto de este estudio. Pero deben cumplirse cuatro supuestos. Y esos cuatro supuestos son, primero, que tienen que tener estatus equivalente a la experiencia. No podemos poner a conversar, digamos, a personas que tienen diferente estatus asumiendo que esto va a favorecer el intergrupal. Tenemos un ataque en equivalencia de estatus. Déjenme ver un dato completamente distinto. Hicimos un estudio acá en la universidad sobre integración y segregación escolar. ¿No? ¿No lo has visto? Creo que lo presentamos, ¿No? En el marco también de CODES. Y lo que nos preguntábamos era si es que el solo hecho de participar de aulas comunes iba a favorecer integración entre miembros de diferentes estatus sociales en Chile, no en la clase social. Tomando como proxy colegio de procedencia, ingresos, etc. Y lo que el estudio muestra es que la segregación se mantiene y se exacerba en el proceso de los años en la universidad. O sea, los grupos se van haciendo cada vez más separados. O sea, la teoría del contacto con la universidad pongamos personas juntas y ellos se van a conectar y van a tener alguna integración no sucede en esta universidad. Y probablemente porque no hay un estatus equivalente. Porque el estatus está dado por condiciones culturales, por condiciones socioeconómicas y otros contextos. El segundo supuesto es que tiene que haber cooperación intergrupal, tiene que haber metas comunes. No basta con la gente junta, tenemos que generar una comunidad de educación. El tercer supuesto es que tiene que haber un potencial de conocerse. Estos son los colegios súper interesantes, por ejemplo, en la universidad que llevan un colegio. Tenemos que generar, por ejemplo, espacios osteoprogramáticos, tenemos que generar espacios de intereses comunes. Si no, no hay contacto real. Un punto es en la misma sala, pero no hay contacto real. Y finalmente tiene que haber un apoyo social, institucional, un apoyo de la estructura, a ese contacto. Suponiendo que todo esto pase, entonces podríamos tener efectos del contacto en las diferencias de la culturación. Si esto no pasa, nos vamos a probar que el efecto sea negativo y que las diferencias de la culturación sean más bien hacia el polo de la marginalización o de la separación. Aquí muestran los estudios que el contacto intergrupal produce prejuicio, que es lo que nos importa como pregunta de investigación, sí, especialmente en condiciones óptimas, que son las que acabamos mencionando. Un meta-análisis de 500 estudios muestra que efectivamente el contacto reduce prejuicio, particularmente cuando están las condiciones facilitadoras. Hay estudios que muestran que cuando no tocan estas condiciones, el prejuicio aumenta. Y generamos aún más prejuicio. Es interesante la discusión, el profesor probablemente nos puede apostar más entre Donald Trump y el expresidente Fox, sobre la muralla de México donde se salen también ese intercambio de declaraciones que hay, que yo creo que puedo detener con esta idea de prejuicio, de cómo se ven los diferentes grupos. Si no, en la política norteamericana, que estoy bastante lejos de poder opinar para los prejuicios. Demasiado lejos. Aunque quizás esté votando hoy, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, lo que nos plantea esta teoría es que necesitamos que las condiciones estén para poder efectivamente tener un impacto sobre el prejuicio a través del contacto grupal. Ahora, el que es lo importante y en el marco de la pregunta de este estudio es que las preferencias aculturativas van a cambiar no solo en la minoría, también en la mayoría. Y las preferencias de la mayoría van a cambiar específicamente sobre la disabilidad de que los miembros de la minoría adopten su cultura o mantengan la propia. Es decir, el contacto no solamente favorece a la minoría, favorece a ambos grupos y favorece a la comunidad global. Es un poco el objeto de este estudio. Y finalmente, y este es un tema y lo que quedó no sé bien explícito, personalmente no tengo tanto conocimiento y identidad de la cultura mapuche y creo que también es importante mencionar que en el equipo hay personas que trabajan más en este tema. Yo estoy mirando más desde la mirada analítica de los datos y una pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿qué pasa efectivamente en el caso de la cultura mapuche en Chile? ¿Qué pasa por la identificación con este grupo? Y un tema interesante es que lo que hemos visto es que muchos miembros del grupo mayoritario, del grupo no indígena en Chile se identifican con el grupo mapuche. Y de hecho, hay un movimiento muy importante de identificación con este grupo entendéndonos como parte de la identidad nacional. Es decir, se siente una conexión con este grupo. Este es un movimiento que ha ido avanzando. Entonces, sentirse o identificarse con la cultura mapuche no es exclusivo de los grupos mapuches. También tiene que ver con los grupos que se decan como no indígenas porque tienen un nivel de identificación con este grupo. La literatura muestra que mantener o exhibir normas endorrupales y tener buena calidad de contacto lo que hace es que incrementa la confianza y por tanto aumenta la recepción de similitud. Es decir, yo siendo miembro de un grupo sino no indígena puedo sentirme identificado con la cultura mapuche en la medida que hayan condiciones adecuadas. Condiciones adecuadas, normas y buen contacto y por tanto poder también sentirme simil o parte de una misma comunidad y por tanto tener disposición de integrarme con ese grupo. Entonces, la idea es si tenemos buenas normas, tenemos buen contacto, eso favorece que yo y todos nos identifiquemos con la cultura mapuche y por tanto que eso favorezca la posibilidad de integración entre niños y adolescentes indígenas mapuches y chinos no indígenas. Entonces, ¿cuál es el estudio que tenemos nosotros? La pregunta, tenemos un estudio como decía Eduardo Longitudinal, es un estudio que se realizó durante el año 2015 en Santiago y en Temuco a nivel escuela y tiene dos grandes preguntas. La primera es cómo las normas exhibidas en la familia y en los amigos, compañeros apoyando el contacto entregrupar y la calidad de las experiencias de contacto promueven cambios en el apego y compromiso con la identidad mapuche como mencionaba recién y segundo, cómo los cambios en este apego y compromiso con la identidad mapuche influencian los componentes de la integración cultural de la minoría. Es decir, si es que la calidad del contacto y las normas favorecen que yo me identifique con el pueblo mapuche como apoyo y si eso a su vez favorece las posibilidades de contacto entregrupar a través de las creencias de aculturación es decir, valoración de la propia cultura y valoración del contacto con otra cultura. ¿Cuáles son las hipótesis que estamos testeando? Y este es un estudio cuántico. Tanto la calidad de contacto con las normas dependiendo del grupo van a favorecer la identificación mapuche en ambos grupos mapuche y chilenos indígenas. La identificación mapuche va a ser un mediador entre normas de contacto y preferencias aculturativas y estos efectos mediacionales estarán molgados por la edad y la etnicidad siendo el proceso de formación de identidad en la etapa del desarrollo. Como dice el entorno los aportes de la psicología en el desarrollo y que los procesos son muy diferentes para grupos mayoritarios y minoritarios en términos de edad. Vamos a desarrollar eso con los resultados pero lo que esperamos es que, como hipótesis, es que el tema del contacto intergrupal y el tema de la identidad étnica sea mucho más relevante en etapas tempranas para los grupos minoritarios en este caso el grupo mapuche y porque es una categoría muy saliente en su experiencia cotidiana siendo que los grupos mayoritarios esta es una experiencia que no es saliente porque viven en un mundo mayoritario en el cual la etnia no es un tema de conflicto el conflicto en la identidad va a ser previo más temprano en los grupos minoritarios ese es un poco el contexto que está guiando esta idea. Este es el modelo que estamos testeando esta es la hipótesis transformada a un modelo ecuaciones estructurales donde lo que planteamos es que tanto las normas y el contacto estas dos variables que estamos trabajando como previas tienen un efecto en las preferencias aculturativas es decir la valoración del propio grupo la valoración de la integración con otro grupo directo pero también a través de la identificación mapuche es decir esto va a tener un impacto en cuanto yo me identifico valor me comprometo con la identidad mapuche lo cual va a preguntar en preferencias aculturativas y además esto va a estar mediado por la etnicidad y por la edad eso es lo que el gráfico no está mostrando el diagrama no está mostrando ese es el testeo que estamos haciendo como modelo si se fijan es un modelo de efectos directos y es un modelo de efectos mediacionales además con dos factores de control o de moderación ¿si? ¿tacaba bien? una pregunta ¿una pregunta? si ¿por qué no testearán contacto y norma al mismo tiempo? ¿juntas? que se hace si se hace esto es para efectos gráficos lo vamos a hacer ahora voy a presentar los efectos separados para no confundir pero efectivamente hay una corporación alta entre contacto y norma o sea norma favorecen el contacto también te voy a mostrar cómo se operacionizan las variables para que también veamos cuáles son los que están en juego acá la muestra son en total casi mil estudiantes 900 algo estudiantes de los cuales 630 son estudiantes indígenas y 630 son estudiantes napuche son estudiantes en dos niveles de edad en quinto y en sexto de enseñanza básica primero de enseñanza media y esto lo intencionamos para poder comparar diferencias de edad o sea estamos hablando de estudiantes aquí de 11 años 11-12 años y aquí de 15 años en relación con digamos que en el cese temprana adolescencia media después medio de 12 años hicimos dos tiempos de medición separados por 6 meses esto se evaluó principio de año más o menos en abril y luego después en octubre septiembre no recuerdo si están en trastecha pero más o menos al inicio de cada semestre académico a nivel escolar en sala de clases todos reunidos ¿lo primero es por auto-identificación? lo primero no, no es por auto-identificación este se hizo con la identificación de profesores ¿profesores y en sí? sí lo cual evidentemente es una limitación del estudio importante ahora decimos por identificación del profesor más identificación de la de los padres de los padres de las fichas de los padres simse simse sí pero simse los que están en colegios digamos no ustedes de simse también en los colegios digamos del archivo escolar y del estudiante a través de los padres creo que es un tema importante ahí ahora eso también tiene que ver con la edad de los niños si el tema de la identidad cultural aún está en proceso de exploración es difícil poder tener un dato claro de la auto-identificación algo cuéntico ¿cuánto era de Santiago y cuánto era de Temuco? 950 y 50 porque estaba bastante cerca no tengo exactamente el número pero bastante cerca ¿y los de Temuco son de colegios privados? son todos de colegios municipales todos de colegios municipales el acceso a los colegios fue solicitamos en Miledug el estado de colegios con mayor población indígena en Santiago específicamente donde había Mero y esos colegios fuimos a preguntar la posibilidad de participar en este estudio son todos de colegios municipales en el caso de Santiago son todos de región metropolitana digamos urbano en el caso de Temuco hay varios que están en Santiago no tan pequeños pero para que las casas por ejemplo ciudades de ese tamaño y en Temuco también bueno claramente que sean colegios municipales es una medida también de control o de apuntar a una población específica por supuesto bueno ¿cuáles son las predictorias? calidad de contacto intergrupal ¿cómo medimos esto? se les preguntó a los niños por si tenían amigos de todo el grupo ¿tienes tus amigos? si serían un indígena amigos mapuches si serían mapuches si serían un indígena y se les preguntó por la calidad de la relación que tiene con esos amigos del exorubo ¿cómo tú despegurías tu relación con ese grupo? siento que tenemos mucho en común siento que complicamos como si estuviese en el mismo equipo siento que somos igual tratamos de igual a igual siento cercanía como con buenos amigos y familiares me siento seguro y relajado son todos indicadores de un buen contacto en las relaciones interpersonales intergrupales en este caso cuando la ampliamos respecto del contacto es decir hasta donde mi familia y mis amigos favorecen que yo me integre pase tiempo sea amigo de él mismo de otro grupo mis amigos y familia valoran que yo tenga amigos son preguntas distintas mis amigos y mi familia aquí están integrados para hacerlo más rápido mis amigos valoran que yo tenga amigos mapuches que tienen indígenas a mis amigos o mi familia les gusta cuando pasa tiempo con esto entre mapuches que tienen indígenas mis amigos y familiares quieren que tenga amigos mapuches que tienen indígenas hasta donde el contexto de padres y familia favorece y empuja y valora ese encuentro con el exo grupo estos son los descriptivos que encontramos respecto de normas y de contacto si se fijan el grupo mapuche tiene en general normas más altas que favorecen el encuentro o que están abiertas al encuentro y tienen contacto también más alto que el grupo chileno no indígena basalmente hay una diferencia en términos de la calidad del contacto percibida y las normas percibidas en términos de grupos el mediador identificación con la cultura mapuche son dos preguntas para ambos grupos iguales me siento muy comprometido con el pueblo mapuche y me siento unido al pueblo mapuche estos son los indicadores de la identidad mapuche este compromiso en el tiempo 1 y en el tiempo 2 nuevamente también es esperable los niños que pertenecen o son identificados con el pueblo mapuche tienen un valor más alto en la identificación mapuche que los niños chilenos no indígenas que es un tránsito que es peresperable y se fijan además que es bastante estable en el tiempo ¿cuál es la meta? aquí es el número de preguntas contestadas afirmativamente no, es un líquen es un líquen me parece que es de 1 a 6 si no me equivoco de 1 a 6 creo que no se tendría que ver el instrumento de nuevo no hay nadie de equipo la primera es el que es de 1 a 6 gracias la verdad es la independiente culturación ¿cuáles son las preguntas que hicimos respecto de apoyo a la mantención de la cultura mapuche? y esta pregunta es importante para mí que los mapuche mantengan sus culturas y tradiciones mantenga su forma de vida mantenga siempre cultura y apoyo a la adopción de la cultura chinena a la integración al encuentro es importante para mí que los mapuche adquieren las culturas y tradiciones no indígenas adquieren la forma de vida de los indígenas adquieren la cultura de los indígenas en general si se fijan un puntaje alto solamente en esta tiene que ver con la poca valoración de la cultura mapuche y la búsqueda de integración solamente solo en esta tendría que ver con la separación y un alto puntaje en ambas apuntaría a la integración a la búsqueda de integración de mantener las propias normas de cultura y al mismo tiempo favorecer el encuentro y el contacto con la otra cultura que es este cuadradito de integración que yo mencionaba que es lo que consideramos positivo en términos de encuentro intercultural cuáles son las preferencias aculturativas de ambos grupos aquí están las dos variables por los dos textos de medición tiempo 1 y tiempo 2 de adopción de la cultura chino-indígena y mantención de la cultura mapuche tiempo 1 y tiempo 2 si se fijan las diferencias son bastante pequeñas no hay diferencias significativas si recuerdo tener los datos en ambos grupos en ambas variables los participantes de la cultura mapuche valoran más la adopción cultural y también valoran más la mantención cultural de los indígenas pero no son significativas las diferencias acá muy bien ¿qué es lo que hicimos en términos de análisis? y aquí muy breve para contarles lo que se hizo fue un análisis longitudinal de mediación moderada se utilizó la grupa de operación de OLS con este macro y lo que nos servía lo que nos ayudó a este método es que permite estimar este pano de confianza para efectos indirectos nuestro foco está en esta mediación no está en los efectos directos nos interesaba el efecto de mediación moderada y por lo tanto ocupamos este modelo y en todos los análisis que hicimos se controló por las variables del tiempo 1 por las predictorias del tiempo 1 o sea medimos aculturación empezó una aculturación en el tiempo 2 controlando por los valores iniciales lo que está aumentando es el cambio en el tiempo el aumento en el tiempo de las variables dependientes y los predictores se medieron en el tiempo 1 es decir cómo en el tiempo 1 estos predictores afectan el cambio o el avance en el tiempo 2 y eso también es coherente con la derecha de estudio en abril y después de finalizar el año es decir estamos trabajando con el inicio del año escolar y con lo que sucede ahí también hicimos pruebas de invarianza no se están familiarizados con lo que es eso básicamente medir que el instrumento funciona de la misma manera en ambos grupos si se compren de invarianza en la muestra de un grupo 1 8 tiene un indígena con los factores confirmatorios finalmente conclusión sencilla es que la escala funciona de la misma manera para ambos grupos si mide lo mismo en ambos grupos que es un tema bien importante de hacer en estudios como este muy bien vamos a los resultados ¿qué encontramos? voy a mostrarles primero el efecto de las normas endodrupales en el apoyo los puntos que decías tú van a separar efectos de normas y efectos de contacto paso a paso con el mismo esquema que les mostré de diseño de análisis la variable dependiente es mantención de la cultura mapuche en este caso esa preferencia es culturalidad este es el modelo testeado en el modelo de las normas estructurales es un modelo que tiene bastante buena intensidad de ajuste y que vemos que efectivamente hay un impacto de las normas directo sobre la mantención de la cultura mapuche normas más altas normas de valoración del contacto más alta favorecen la mantención de la cultura mapuche también hay un efecto de mediación o terapia de la identificación mapuche y hay diferencias por etnia y por edad que las vamos a verificar en dos segundos más estas son las diferencias por el grupo que tienen una indígena y mapuche según edad si fijan tenemos tres puntos que son adolescencia temprana adolescencia media adolescencia tardía y cuál es el efecto de las normas hacia la mantención de la cultura mapuche en el grupo de tineros no indígenas el efecto va subiendo a mayor edad es cada vez más relevante este tema porque hay cada vez una mayor valoración de la mantención de la cultura mapuche para el grupo mapuche el efecto parte más alto o sea este momento de la ocupación más temprano tiene un efecto que va a ir leyendo con el tiempo ojo que el número no significa cuánto valora el número no significa el efecto qué tan importante es la norma afectando esta preferencia de culturación y lo que básicamente dice esto es que la norma mucho más importante es la medida que aumenta la edad para niños chilenos no indígenas y cada vez menos importante para los niños mapuche la apuesta que tenemos nosotros es que esto tiene que ver con cuándo este es un tema relevante y creemos para niños adolescentes mapuche el tema es más relevante más temprano y después se va ya asumiendo en cambio para los niños chilenos es un tema que aparece más tarde muy bien sintetizando un poco esto tanto la edad como la necesidad moderada del efecto indirecto de normas en el apoyo a la mantención de la cultura mapuche de la identificación se observa un efecto indirecto de las normas en la mantención de la cultura mapuche y este efecto positivo es significativamente mayor en niños más pequeños y en cambio en los niños no indígenas el efecto significativamente mayor en niños mayores son las cosas que acabamos de ver en la gráfica veamos el efecto en la otra variable de la culturación la adopción de la cultura chilena el otro pedazo digamos de preferencia de la culturación nuevamente los efectos son significativos el efecto directo el efecto de mediación por identificación mapuche y los efectos de moderación nuevamente el mismo gráfico cuando afecta o cuando es más alto este efecto en la mantención de la adopción de la cultura chilena nuevamente las curvas son exactamente iguales para los chilenos no indígenas el efecto va aumentando con la edad parte más bajo a los 10 años y aumenta llegando a los 14 o 15 probablemente esta curva después se mantendría un poco más estable si sigamos un estudio longitudinal mayor y el niño mapuche es parte más alta el efecto y va bajando con el tiempo y va perdiendo potencia con los años nuevamente la interpretación que tenemos es la misma los resultados no están exactamente lo mismo que el efecto es mayor en niños mapuche más pequeños debía ser adolescente para tener un niño y para los adolescentes tienen un indígenas en patrones inversos donde el efecto es más fuerte cuando los niños son más grandes pasemos ahora al modelo del efecto y la calidad de contacto no de norma solo de los mismos modelos aquí integramos preferencias aculturativas dado que el efecto es exactamente igual en ambas aquí integramos en una sola lámina la calidad de contacto es que tan bien me siento con los amigos que tengo del otro grupo esa es la calidad de contacto el valor aquí interesantemente los resultados más están un efecto directo un efecto de mediación otra vez de identificación mapuche donde si ya juega un rol pero no le da no le da y probablemente porque el contacto no es una variable que sea distinta es diferente como siendo que las normas grupales si lo son la presión social del contexto y como genera preguntas si lo son y el contacto no lo es creemos qué me parece en este modelo no se encuentra evidencia de que la edad moderna la población de calidad de contacto y referencias de culturativa la densidad si hemos estudiado un moderador evidenciando que este efecto indirecto fue significativo solamente para niños no indígenas esto es que es relevante cuando planteamos al inicio de esta presentación que generalmente los estudios estaban enfocados en minorías y no se hacían estudios con miembros de la mayoría lo que estamos encontrando aquí es que el efecto del contacto es relevante para la unión de la mayoría no de la mayoría es decir nuevamente el trabajo tendría que ser enfocado a niños en este caso no indígenas que son los que se ven más afectados por el contacto y el contacto se asocia positivamente a ambas preferencias a culturativas bien oye me hacía tan fuerte que hasta me quedó bien poli un poco acelerado bueno qué nos deja este estudio cuál es la discusión que tenemos como decía Eduardo este es un estudio que está en progreso todavía para leer este estudio hicimos una intervención piloto de trabajo en sala de clases con profesores lo que hicimos fue un programa de favorecer normas y contactos trabajamos en colegios de Nuevo Santiago y en Temuco trabajamos con profesores jefes integrando los materiales para favorecer contactos y los resultados fueron muy interesantes en general mejoramos calidad de mi estado mejoramos clima bajamos tasas de violencia de discriminación ahora es un estudio piloto en el que hicimos un acompañamiento directo de profesionales trabajando con los profesores la idea de eso es ampliarlo a ver qué sucede en un estudio más macro pero vamos de la mano con esto recuerden que la pregunta de acá cuáles son los antecedentes que permiten que el contacto y las normas como antecedentes que permiten que haya menos discriminación que sacamos como conclusiones de esto bueno esto es un texto pero que tiene una estructura longitudinal que examinó cómo las normas endocrupales calidad de interacción afectan desarrollo de interroferencias culturales vale aquí no dice nada esto es como síntesis de bueno tengo que decirles para expulparme ya que tengo tiempo para eso que las láminas las hice yo estas son láminas que hizo Roberto que tienen láminas para todas las presentaciones y uno las va adaptando a las presentaciones que hace entonces yo las había hecho así desde mi cuenta seis láminas que no son mías eso es solamente un disclosure de presentador en todo caso también buena que aparece importante aparece que tanto para niños mapuche como no indígenas el apoyo de sus familias de sus pares digamos a mayor apoyo de la familia de los pares hace que haya un mayor aparte una mayor intención de integración cultural o sea el contexto familiar y el contexto grupal de compañeros de pares es muy relevante para favorecer esta intervención y estas relaciones están voladas por edad como por etnicidad mostrando potones distintos según etapa de desarrollo de origen étnico es decir solo para la mayoría lo que nos muestra es que la calidad de contacto tiene una influencia en preferencia en preferencia de aculturación no para el grupo minoritario y este es un tema bastante novedoso en la investigación de la literatura en contacto interrupal generalmente como necesidad los estudios reciben grupos minoritarios y lo que nos está valiendo esto es bueno qué hacemos con la cultura imperante y cómo esa cultura también tiene y generar condiciones para que este contacto sea posible no solamente focalizarnos en la cultura minoritaria cuáles son las conclusiones nosotros ya concentramos en el beneficio de la calidad de contacto interrupal y normas endorrupales que apoyan el contacto no solamente desde la teoría sino también desde un punto de vista aplicado relacionado con las políticas que se están en el contexto multiétrico es decir cómo traducimos esto por ejemplo a las políticas escolares cómo traducimos esto a trabajamos profesores cómo trabajamos esto a materiales educativos cómo trabajamos esto a contextos extracurriculares cómo hacemos que generemos condiciones normativas de contexto que favorezcan este contacto encontramos tenemos efectos en familia y en pares probablemente vamos a encontrar con profesores con clima escolar con situaciones de convivencia escolar cómo vamos generando ese ejemplo lo que mencionaba el profesor sobre los billboards en Ciudad de México la publicidad es discurricante uno podría pasar exactamente lo mismo acá cómo ese contexto más amplio también favorece esas condiciones de contacto un segundo aspecto clave tiene que ver con el desapoyo lo que nos muestran nuestros resultados es que para los grupos minoritarios el efecto es mucho más importante en edades más tempranas es decir la necesidad de apoyo normativo es mucho más importante ahí y si lo damos vuelta tenemos que ser más instigadores de conflictos en niños más pequeños del grupo mayoritario si el conflicto recién aparece a los 15 años estamos en un problema porque ya las condiciones están generadas tendríamos que ser capaces de generar ese conflicto más temprano y que por tanto el efecto también sea más temprano eso nuevamente es una intervención a nivel escolar al menos con el grupo mayoritario es decir tendríamos que comenzar tempranamente al apoyo con miembros del grupo de la minoría y probablemente el conflicto de generar esas condiciones de conflicto con miembros del grupo de la mayoría y creo que estamos hasta ahí muchas gracias aplausos 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 aplausos